Bajemos a la tierra ese plan No es que es imposible Y no alcanza con mirar Estamos haciendo todo mal Y no es tan terrible Me hace mal no contar con vos Hoy, aparte de que era imposible Amarte con locura estoy Amándote como me sale ahora Hoy, a nada de ser invisible No espero nada, solo voy No tengo que mirar para encontrarte Bajemos a la tierra ese plan Son delicados tiempos Y no alcanza con rezar Estamos haciendo todo mal Y al final, nada es tan terrible Me hace mal no decírtelo Hoy, aparte de que era imposible Amarte con locura estoy Hoy, amándote como me sale ahora Hoy, a nada de ser invisible No espero nada, solo voy No tengo que mirar para encontrarte He pensado para siempre He pensado para siempre que eras vos He pensado para siempre que soy yo Hoy, a nada de ser invisible No espero nada, solo voy No tengo que mirar para encontrarte Te beato, perdóname Te beato, perdóname Te beato